Una recompensa de 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que con el paradero de un bebé de un año secuestrado la madrugada de este martes en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Lo que tenemos hasta el momento es que son dos padres muy jóvenes, 19 y 22 años. En horas de la madrugada, 4.30 a la mañana más o menos, abordan a la señora madre y raptan al menor y se lo llevan cuatro personas, cuatro sujetos, según lo manifestado, encapuchados y se llevan al menor manifestándole abiertamente que se trataba de un secuestro y que estaban al pendiente de una exigencia próximamente. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia y en este caso a nuestro menor, al niño Matías, de año y medio, que en este momento está siendo objeto de secuestro. Ya el gaula de ejército, el gaula policía, están en el lugar de los hechos, en el municipio de La Gloria, en su zona rural. Ya nos estamos entrevistando con los familiares, con sus padres y estamos abordando el caso como secuestro en este momento. Así es, nosotros, como gobierno departamental del César, la gobernación rechazamos de fondo estos actos que atentan contra el bienestar de un niño en el departamento del César, de la niñez del departamento del César, más exactamente en La Gloria, en la zona rural de La Gloria. De inmediato hemos activado, a nombre de la institucionalidad de la Policía Nacional con el coronel, con el coronel de la Policía, con el coronel del Ejército, hemos establecido un Consejo de Seguridad extraordinario que acabamos de terminar con el señor alcalde del municipio de La Gloria, con la Procuraduría del Magdalena Medio, con todos los actores defensores de los derechos humanos. Y obviamente hemos tomado la decisión, primero que las tropas están desplegadas, tanto del GAULA, de la Policía Nacional, como del GAULA del Ejército, la quinta brigada articulada con la décima brigada y la Policía Nacional, estamos avanzando. El objetivo es de que ese niño regrese al seno de su familia sano y salvo. Eso es lo que nosotros estamos implorando y que obviamente hemos activado junto con la Policía y con el Ejército. Y de manera institucional hemos propuesto una recompensa de 30 millones de pesos, hasta 30 millones de pesos por información que llegue certera y que sirva de base para nosotros poder tener la ubicación de este niño y regresarlo al seno de su familia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques